Mira, este que está ahí, el malo medio, tiene que ser loco. Ustedes dicen que me lo matan, pero mira, tú eres el que dieron bello, porque dieron bello un... No sé yo verlo con salas de rojo, es que... ¿Llega un saco? Sí. Vamos a continuar, para ver qué vamos a encontrar. Vamos a ver qué vamos a pasar. Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Como ven, estoy en medio del caos del transporte que agobia nuestra República Dominicana, pero principalmente nuestra capital. Mientras me muevo de un lugar a otro, el tapón, el agua, no me permite, o no me permitía, estar a tiempo para grabar en el estudio, que normalmente grabo, pero no voy a dejar de pasar la información. Quiero que ustedes vean este video, adelante Melaza. Mira, ese que está ahí, el malo medio, tiene que ser loco. Ustedes dicen que me lo matan, pero mira, tú eres el que dieron bello, porque dieron bello un... No sé yo verlo con salas de rojo, pero frena, para que tú veas. Frena, frena, que te acuese mal, yo pongo criterio, mamá, para que tú veas, Valentina, tú frena, para que tú veas. Yo lo que te prendo, frena para acá, para cuarentena la capital. Mamá, me pongo a ti, rompe, para que tú veas, que te cueces mal, yo pongo criterio, Valentina, rompe. Bueno, pues luego de ver este video, vemos otra vez, otra vez, una locura de un niño, porque es un niño, eso es un carajito, un muchacho con una pistola, jugando, burlándose y llamando que él sí, que él no. Lo primero es que sabemos que esa pistola es de juguete, es lo primero, pero eso no quita que esté mal. ¿Cuál es la cultura que estamos incentivando? ¿Qué es lo que está motivando a que estos muchachitos tengan una intención? Primero, de volverse viral, con mentiras. Segundo, de amenazar a una persona que está luchando contra muchos intereses en este país, principalmente con los peores y más bajos intereses de la República Dominicana, que es la delincuencia. Ah no, Tolentino, ¿dónde es que está la educación que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Por qué razón tienen que decir, ven a buscarme, estoy aquí y mostrar una pistola, aunque fuera de juguete? ¿Qué está motivando a estos niños a llegar, a tener que desafiar, que hacerse ver como que yo sí, como que el otro no, no, no? Esto hay que analizarlo más tranquilo. Esto es algo que de verdad nos avergüenza como país, nos avergüenza como pueblo. Y a veces, cuando vemos a estos muchachos actuando así de esta manera, lo único que interpretamos es que esta cultura viene de la música. Miren que a mí no me gusta decir que la música es dañina, que si o qué, porque para mí la música es música, pero el mensaje que manda la música. Escuchen las canciones de este tiempo. Miren el caso de Dillon Baby, señores. Miren el caso de 3730. Y empiecen a buscar artistas, y empiecen a buscar figuras de ese tiempo, para que ustedes vean como la música que hacen, y la forma en que se comportan, motivan simplemente a lo malo. No es posible que un artista, su canción se base en decir que él tiene pistola, que él tiene un peine de 30, y los carajitos quieren tener un peine de 30. Porque eso lo oyen en la música, y entienden que eso es lo bueno. Increíble. Pero es lo que nos ha tocado ahora, de nosotros como ciudad, como ciudadanos, como gente común, depende si le damos adquiescencia a esto, y si permitimos que nuestros hijos también puedan y valoren esta música como para que sea la de ellos. Yo no es que no permita que lo escuchen. Yo le explico a los hijos míos lo que son esa música. Yo le explico que eso no es nada bueno. Que eso lo único que hace es un daño a nuestra sociedad. Pero también te puedo agregar, porque como digo una, digo otra, de que lo que estamos viendo en los medios de comunicación, la mayoría de las informaciones que se están virtiendo en los medios de comunicación, también son dañinas. La mayoría de la competencia que hay, píjense los programas de ahora, de comentarios, es uno tirándole a otro, y que fulana tiene un marido. Miren lo último, lo de la insuperable y la mami Jordan. ¿Qué ejemplo es ese para la sociedad? Díganme ustedes en qué aporta este comportamiento de estas damas a la sociedad. ¿En qué aporta el que una dice que está con el marido y después usted la ve junta? Un afán de view en esta cultura, lamentablemente, aunque esto haga ronchas, es la realidad. Bueno, yo quiero que ustedes comenten sobre esto, que díganse si están de acuerdo con mi postura o no, lo que ustedes entiendan. Que ahora les voy a hablar de otro tema, de algo que pasó en Villajuana. Melaza, por favor, ponme el video para que la gente vea. Gracias. Vamos a continuar para ver qué vamos a encontrar. Bueno, como ustedes vieron en el video, la policía, el DICRIM, acaba de desmantelar en Villajuana. Debería ser el almacén más grande de retrovisores, de luces, de plaquitas, de tapabocinas, de logos, de carros. Tiene que ser el almacén más grande que yo he visto. Pero tú puedes tener por seguro que no fue que lo compraron. Todo eso es robado. Usted puede asegurar que todo lo que está ahí en ese lugar, todo lo que está en ese video que ustedes vieron, es robado. Y que muchas de las cosas que están ahí pudieron haber sido de un vehículo suyo. Y muchas de esas cosas que nosotros estamos viendo, pudieron haber sido de alguien que quizás era lo único que tenía. Claro. Oh, pero dime tú, ¿dónde pueden conseguir tantos tapabocinas, tantos retrovisores? Entonces, señores, ¿ustedes saben lo duro que ustedes cuando tienen que salir a buscar un retrovisor que no aparece en parte? Esos son los retrovisores más incómodos de conseguir porque son carísimos. Porque si eso hubiese sido barato, no lo venden. Entonces, ese es otro punto que quiero que le pongamos atención. Nadie, absolutamente nadie, está enfrentando a los robacristales, a los robarretrovisores, a los que roban tapabocinas, a los que le roban un loguito desde un carro. Ah, pero usted no tiene 2.000, no consigue ese loguito. Míralo ahí. ¿Y quién lo vende? ¿Lo compran en la casa? No. Se lo compran o quizás estos mismos que roban, roban para venderle a esos que venden. Puede ser. Yo voy a dejar ese tema para ustedes, que comenten sobre esto. Digan que ustedes creen. Está abierta esta tribuna de comentarios y opiniones. Comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, que es arroba Adam Lester. Como ustedes ven, por el tapón, por la ciudad, ahora como que bajó un poquito, tuve que grabar en el carro, cosa que no me gusta, porque, claro, yo no me descuido, fíjense que miro al frente, y a veces miro acá. Pero, no me gusta, grabar en el vehículo, mientras voy conduciendo, pero, la información no se puede parar. Gracias por el cariño, y gracias por el seguimiento. Nos vemos, en el próximo video.